Esta mañana recibimos a nuestro invitado, José Antonio Zorrilla, embajador de España retirado. Muy buenos días. Bueno, buenos días, ¿cómo estés? Bueno, pues lo primero, de alguna manera nos hemos despertado de nuevo con múltiples asuntos que están escribiendo nuevas páginas en lo que está siendo esa crónica de la guerra de Rusia en Ucrania, en un momento en el que además se está haciendo con las últimas horas de ese cuestionamiento de la participación de Ucrania en el atentado de Krokus, Rusia lanzando ese ultimátum a Ucrania defendiendo esa tesis del Kremlin. ¿Cómo valora a estas alturas lo que está siendo ese discurso Zakharova, el propio Putin apuntando a Ucrania? Pues es de una excepción. Recuerdo a todos que la Primera Guerra Mundial empezó por un ultimátum que heredió el imperio austrohúngaro a Serbia. Esto hizo que Rusia se pusiera detrás de Serbia. Francia no le quedó más remedio que ponerse detrás de Rusia, de Rusia porque ellos habían firmado un tratado de amistad y cooperación con ellos y mientras tanto, claro, Alemania aseguró que la fe que tenían con Austria-Hungría era la fe de los nivelungos y empezó la Primera Guerra Mundial. O sea que no tengo ningún amor por los ultimátums. Más bien me pareció una cosa gravísima. Espero que no llegue a más, no puedo decir otra cosa. En medio de ese discurso vericista que además nos hace volver de forma continuada a lo que son los tiempos más oscuros prácticamente del siglo XX, vuelve a ver lo que es el llamamiento y el avance de una economía trabajando en una economía de guerra. También parece que estamos asistiendo a esos neonazis de alguna manera que también vienen a dificultar aún más o a oscurecer aún más el panorama en medio además precisamente de lo que es la debilidad de la economía alemana. ¿Cómo hay que analizar esta situación? Pues esta situación viene de la siguiente manera. Alemania está en su descenso a los infiernos. Es decir, se acaban de hacer públicas las estadísticas de lo que le espera Alemania este año que viene y es una caída de su PIB todavía superior a la del año pasado. Todo esto se hace con la colaboración entusiasta de su clase política y como es natural, si tú eres alemán y ves que te están llevando a la ruina tus partidos sistémicos, votas por un partido que no sea sistémico. Y el único partido no sistémico de Alemania, dejando aparte Die Linke, que tiene el 3,5% de los votos, pues son los neonazis. Entonces los neonazis van subiendo y son el segundo partido de Alemania. Pero es que en Austria son el primero. Y me temo que este verano, si no cambian las cosas, van a llegar al poder en Austria. Lo que es muy simbólico, porque no hace falta que te diga dónde nació y de dónde era un señor que se llamaba Adolfo Hitler. Así que no estamos ya. Hay que recordar que nos estamos todos empobreciendo a marchas forzadas. Véase como en España este jueves, por decreto, de manera completamente ilegal, se ha impuesto un nuevo gravamen, que consiste en que los que ganen más de 50.000 euros al año tendrán que ir pagando para que sea posible la caja de pensiones. Es decir, es un proceso constante de empobrecimiento que viene por dos factores. Esencialmente por una inflación que está producida por la guerra y por la continuidad desgraciada de esta guerra de la que los americanos no se bajan. Sigue subiendo el precio del petróleo. Entonces no nos queda más que, finalmente, la economía de guerra. Recuerdo a todos que esto de que los cañones o la mantequilla es una cosa que dijo un señor que se llamaba Joseph Goebbels. Entonces, yo no sé si nos hemos olvidado de lo que es la economía de guerra. La economía de guerra es que, como no hay para todos, pues va a haber que recurrir a los cupones de racionamiento. Es decir, cuatro huevos a la semana, 100 gramos de mantequilla, media botella de aceite, en fin, y el piojo verde, claro, y el hambre. En fin, bueno, una cosa completamente desastrosa. Y todo esto viene porque nosotros teníamos un sistema de seguridad que estaba muy bien, basado en la conferencia de seguridad del SINCI, que era comprensivo, porque iba desde Francia hasta Kirguestán, y además de eso, de ser inclusivo, estaba basado en la paz, estaba basado en la auspolítica, que convirtió a Alemania en el país más querido de los rusos. Pero esto lo saben los americanos, consideraron que este sistema de seguridad haya desdentado, literal, Tudless, y lo sustituyeron por un sistema que consistía en partir de Eurasia II y hacerlo de manera militar. El resultado fue que todo lo que se había conseguido de 1975 a 1990, es decir, disminución de fuerzas convencionales, sobrevuelo de instalaciones militares, comunicación de maniobras a los contrarios, start, disminución de vectores nucleares, todo va saltando según se pone el sistema de seguridad, entre comillas, americano, todo eso va desapareciendo, hasta que llegamos ahora, que ya no hay nada entre los dos. Y claro, inevitablemente, se producen aires bélicos, que nos afectan a nosotros, pero no a Estados Unidos, porque ellos con sus 300 millones de habitantes, y rodeados como están de agua o de amigos, Canadá y México, no tienen ningún problema. Hay otra cuestión que no se menciona, que es Francia. A Francia le echaron los americanos del Pacífico, de manera humillante e ilegal, para poder montar un AUKUS que consiste en Inglaterra, que no sé qué pinta en esa parte del mundo, Australia y los propios Estados Unidos. Francia, que había hecho un magnífico contrato de sus marinas nucleares con Australia, ¡pum!, fuera, de manera ilegal, además. O sea, que ya del Pacífico desaparece. Pero es que ahora se va de África. Entonces, si Alemania está en una situación muy grave económica, Francia está en una situación geoestratégica imposible. ¿Y qué hace Macron? Macron dice que va a mandar 20.000 soldados al frente ucraniano. Déjenme recordarles que una división son tres brigadas, y que tres brigadas puestas una al lado de otra cubren 20 kilómetros. Díganme qué van a hacer esos 20.000 soldados en un frente de 1.250 kilómetros. Por Dios, nada. Resultado, las expectativas electorales del señor Alepén, que también es antisistema, duplican las del señor Macron. Y vamos a ver lo que pasa. En esto, no sé, es una situación complicada. Y en este contexto, Rusia dice que los de Kropos han sido los ucranianos y que quieren responsabilidades. Y yo ya no sé qué decirte. Esperemos que no pase nada, no sé. Ha introducido muchísimas cuestiones preocupantes, sobre todo porque, claro, estaba hablando de alguna manera. Estados Unidos está muy blindado por sus amigos. Europa, una vez más, aparece como campo de juego. Perdemos, Francia se marcha de África. Tenemos el problema en casa. Y quería preguntar de alguna manera cómo queda España, porque si tenemos un vecino es África. Y siempre lo que estamos viendo es también las tensiones que estamos viviendo precisamente con nuestros vecinos del norte de África, a los que, bueno, al final son los que tenemos nosotros en la frontera. Pues nosotros en África no tenemos nada que decir. Hay que haber acompañado a Francia de manera similaria en la operación Barcan, que también fue instigada, organizada por los propios franceses e ingleses que se cargaron. No sé por qué eliminaron a Gaddafi, que es lo que ha organizado todo el lío en África. Y ahora se han quedado incluso sin los lugares donde sacan el uranio para mover sus centrales nucleares. Bien, ¿qué le pasa a España en todo este contexto? Pues que está sola. No se aplica el artículo 5, no se aplica el, ¿cómo se dice esto? La defensa colectiva de la OTAN. Y tenemos un vecino que hace, digámoslo claramente, populismo, populismo internacional. ¿Qué podemos nosotros enfrentar a eso? Pues mira, tenemos en Cataluña una horrible sequía y las desaladoras que están por ahí no se han usado, porque se dedican a hacer el procés que les resulta, para la clase política, claro, catalana, les resulta mucho más rentable que dedicarse a construir o para poner en marcha las desaladoras. Así que hemos decidido, con cinco años de retraso sobre Marruecos y Portugal, hemos definido una zona de utilización conjunta, de utilización propia de las aguas adyacentes a España. Cinco años de retraso sobre Marruecos. No hay ministerios exteriores, porque no hay ninguna preocupación de qué pasa fuera de España. Porque están en otra guerra, literalmente. Mientras tanto, sí que se produjo un hecho gravísimo. Y es que sí, hubo espionaje, digámoslo claramente, el M6 intervino para que no se nombrase consejero de seguridad, director de seguridad español, al colonel Baños. Y lo consiguió con la cooperación de nuestros periódicos sistémicos, el país y el mundo. Lo que es más grave es que incluso intervinieron en esto nuestros órganos de... los órganos de... los fin tax, nuestros órganos de estudio, el CIDOC, y el Real Instituto del Cano, pagados ambos por el contribuyente. ¿Qué puede salir mal? No sabemos lo que vaya a pasar, porque yo diría que aquí, el gobierno que se preocupe de las relaciones exteriores de España no ha habido en mucho tiempo, y esto incluye también al Partido Popular, los partidos sistémicos. Lo que pasa es que aquí, pues Vox, todo el mundo le tiene mucho miedo, Vox, tal... Vox es un cuero infantil comparado con lo que son los antisistemas alemanes. O sea, es que, claro, da mucho miedo. Los... ¿Cómo se llaman esto? Los Flügel alemanes, que son la extrema derecha, dentro de la derecha neonazi, están vigilados por el servicio de seguridad, vamos, por los servicios secretos alemanes. O sea, es que es muy grave lo que hay ahí. Muy serio. Entonces, yo, la verdad, España la pobre, pues está a merced de lo que le digan, de lo que haga. Ya ves que, ah, interesantísimo, Menorca se convierte en base de la OTAN. Imagínate. Vamos a poner la OTAN en Menorca a disposición de la OTAN. Pero conviene recordar que ya en su día, con mucho criterio estratégico, Inglaterra se la quitó y España la recuperó. Y esto le costó al almirante inglés el que le fusilasen. Digo, Pink, se llamaba, ha pasado la historia. Pues nada, no te preocupes porque lo hayamos recuperado o no recuperado, porque la ponemos aquí a disposición de nuestros amigos que nos llevan a una guerra que yo, la verdad, no entiendo cuál es el interés que pueda tener en Estados Unidos en alterar aquel magnífico sistema de seguridad que teníamos, pacífico e inclusivo, para sustituirlo por un sistema doble y agresivo. Bueno, lo está sufriendo el propio Biden porque resulta que al subir el precio del petróleo como consecuencia de los bombardeos que KIF lleva a cabo sobre las refinerías rusas, pues le está uniendo la campaña electoral. O sea que al final es autodestructivo. Bueno, no tengo palabras. Bueno, mirando a Estados Unidos porque ya me llega otro asunto, llega sin lugar a dudas lo que viene a ser Donald Trump que aparece, sigue teniendo esa fortaleza de cara a las elecciones y en un momento en el que además está elevando su voz con su propia red social, con Trump Social, que además en los últimos días ha ido ganando esa más visibilidad en el mercado, con su cotización en el mercado, pero sobre todo elevando la voz de un Donald Trump que pese a todo el cerco judicial sigue con la fortaleza de su figura, con sus seguidores y no sé cómo analiza en este punto la persona de quien, bueno, es el rival de Biden de cara a noviembre que no queda nada. Sí, bueno, yo estoy convencido de que si no hay un rato tirador o algo raro de esto, las elecciones las gana Donald Trump. Y ahora es distinto antes, porque antes tenía su propia fortuna detrás, pero ahora tiene una empresa que ha conseguido levantar del mercado 6.000 millones de dólares. Pasa olímpicamente de lo que le digan todos, le da igual lo que diga el New York Times, le da igual lo que diga el Washington Post, ahora entiendo, ¿por qué no les dio acreditación en su anterior mandato? ¿por qué no les dio acreditación al Washington Post y al New York Times? Le da igual, le da igual. Él tiene su propia red social y su propio ingreso. Entonces pasa olímpicamente, incluso puede pasar del complejo militar industrial y de los donantes habituales. Se dirige directamente al pueblo y dice dinero, pum, le da 6.000 millones. Bueno, pues ya está. Tengo dinero, tengo mi propia red social para contar lo que estoy haciendo, me da igual todo, me paso. la pregunta es ¿qué quiere hacer Donald Trump? Yo no lo sé. Hay mucha esperanza de que, entre los dos, todo el mundo, como vemos el desastre en el que estamos, pues todo el mundo piensa que va a venir Donald Trump y lo va a arreglar. Yo no tengo esto nada claro, ni mucho menos. Y tampoco sé lo que quiere Putin. O sea, no sé si Putin quiere que sea simplemente un país neutral y esto sigue igual, o si quiere llegar a Odessa, plantarse en Rumanía y quedarse con todo, cerrar el acceso al mar a Ucrania, crear otra realidad. yo estoy superado, no sé, no sé, es que no lo sabe nadie. Es decir, habría que hablarle una entrevista a Putin seria, no la de Tucker Carlson, sino una cosa seria y preguntarle, o sea, en plan ya científico, a él o hacerle una entrevista. Hablo a Brok y preguntarles qué queréis, cuál es la articulación territorial que os satisfaría. Y vamos a verlo, porque ahora mismo es un misterio. Respecto a Ucrania no tengo nada que decir. Ya sé que está considerada la víctima sacrifical, el pueblo ucraniano sin duda ninguna. Acaban de bajar la edad del reclutamiento. Pueden ir ya a la guerra los chavales de 18 años, los que están en el liceo, en el Isti. Yo estoy superado. Y se presenta un tipo Junka, Yaroslav Junka, en Canadá, en el Parlamento. Y todos le hacen la ola porque ha luchado contra los rusos en la Segunda Guerra Mundial. Llega el comité judío y dice, verán ustedes, este señor recibió la Cruz de Hierro por haber matado a los judíos de Ternopil. Bueno, limite el presidente de la Cámara, el speaker de la Cámara. Tiran abajo el monumento que había, que tiene narices. Había un monumento a la división. La Lidzen, en Oakville, en Toronto, lo tiran abajo. Y van los del Maidán y le dan la medalla de la ciudad de Ternopil a este sujeto. Estos son nuestros defensores. O sea, si tú lo estudias todo de una manera holística, comprensiva, ¿no? Todo. Es incomprensible. yo desde luego no lo entiendo, estoy abierto a sugerencias y tal, me decís lo que está pasando y no sé cómo va a terminar. Y desde luego, en todo este montaje que hay de gran tensión, el que Rusia haya pedido un ultimátum a Ucrania y haya pedido que se le entregue nada más y nada menos que al jefe de los servicios secretos ucranianos no es nada tranquilizador. De hecho, hace unos días decían que era un objetivo legítimo el jefe de seguridad de la inteligencia ucraniana y sin lugar a dudas el objetivo está claro. Antes de cambiar de asunto porque querría mirar a Oriente Medio, embajador, me gustaría de alguna manera decir, no sé cuáles son ni los planes de Trump ni los planes de Putin, pero es verdad que Trump siempre ha dicho yo acabaría con la guerra en un pisplas y siempre ha tenido más, según nos habéis ido analizando aquí en Negocios Televisión, claro que el enemigo de Estados Unidos es China no Rusia pese a esa tradición histórica digamos como el próximo como el rival real de la economía americana. ¿Sería más factible dentro del desconocimiento de todo que Trump trabajase para una antes una salida al problema en Ucrania o ni siquiera por él? Sí, Ucrania es posible dada su amistad con este hombre fuerte que es Putin y él se ve como otro Putin pues es posible que lo de Ucrania se acabase. Pero lo de China no porque el que empezó la guerra comercial contra China fue Trump y respecto al Oriente Medio pues el que puso la embajada de Estados Unidos en Jerusalén fue él lo cual es completamente contrario al derecho internacional. Embajador, si lo que decía lo que decía perdón es que era precisamente eso que Donald Trump siempre ha puesto como el enemigo realmente de Estados Unidos a China por eso es rival económico. como tú has dicho rival económico pero no geoestratégico ni nada simplemente que China lo hace muy bien y se ha quedado con el G5 o el 5G como quiera se ha quedado con el 5G y es el siguiente paso del internet y este es el problema esto no se arregla mandando allí portaaviones y tal es que es otro está en otras guerras como no sé dónde va el manzanas traigo pero sí evidentemente Trump él lo que considera grave es China respecto al oriente medio no tengo ninguna esperanza de que Trump pueda hacer algo va a ir aquí en este caso ya se ha dado cuenta que pierde las elecciones como siga apoyando Israel las va a perder totalmente porque ha cambiado el paradigma o sea Israel ha cambiado el problema de Israel el problema del oriente medio de Israel ahora el problema el oriente medio son los palestinos es un cambio el paradigma total esta es la cuestión hay que hacer algo con ellos no se pueden poner debajo de la alfombra porque el plan de Netanyahu era meterlos debajo de la alfombra pues no se puede vamos a ver esto cómo puede resolverse y ya subiendo por elevación te diría justo el oriente medio de Israel es el fracaso moral y Ucrania es el fracaso geoestratégico el modelo de presencia de Estados Unidos en el mundo tiene que cambiar mientras estar ahí encerados en eso que es la periferia del mundo que no le importa realmente en términos geoestratégicos no debería importar a nadie la ruta de la ruta del ártico está abandonada África está abandonada América Latina está en muy malos pasos ya ha dicho Bolton no consentiremos una base militar China en Cuba o sea que están ahí los chinos el sudeste asiático también está también es doble el consejo como se dice esto el comercio exterior de la zona es el doble con China que con Estados Unidos tienen todo abandono menos la vieja historia que es que están encelados en la cosa de Eurasia tenemos que ir a Eurasia y tenemos que estar allí con la NATO y tenemos que apoyar el estado de Israel porque es un país pivote del hegemón ese euroasiático que es Rusia y es toda una fantasía no es así el teatro de operaciones es el mundo China os está planteando un reto global y no militar o sea geográficamente es todo el mundo y digamos el núcleo del problema no es militar es que os ganan estos los están ganando tecnológicamente es que es una cosa muy grave deberíamos de estar colaborando todos o sea la ruta de la seda es una idea excelente por parte de China porque el mundo no tiene comunicaciones globales porque nunca ha sido global entonces ellos lo que están haciendo es eso atravesar África intentar atravesar América Latina etcétera moverse bien de China a Europa y una cosa y deberíamos de estar todos compartir un análisis hacer un consejo global y ver qué pasa te pongo otro ejemplo la pobre princesa esta Kate Middleton que es pues como la metáfora de todas las mujeres jóvenes que hay madres jóvenes que tienen niños habría que buscar algo para luchar contra el cáncer por dios los americanos deciden que China es enemiga que no se le puede exportar chips y entonces China hace un esfuerzo titánico se gasta 400.000 millones de euros y consigue un teléfono que por lo visto debe ser una maravilla tecnológica el último Huawei bien que tiene incluso capacidades de satélite o sea que tú con tu teléfono puedes llegar al satélite de arriba es una cosa insólita se han gastado 400.000 millones no hubiera sido más razonable no meterle sanciones a China y esos 400.000 millones los dedicamos entre todos a buscar algo contra el cáncer para que las madres jóvenes no dejen huérfanos aquí no destruyan familias es que no tiene sentido de verdad porque si me dijeras que tiene sentido porque es existencial pero es que no es existencial no es existencial es un dispendio es una locura y las Naciones Unidas de esto no se debaten está para otra guerra no sé a qué están pero no debaten esto que es lo que debieran de debatir pienso yo precisamente a Naciones Unidas decía Biden va a perder las elecciones si seguía con ese apoyo a Israel la fricción entre Netanyahu y Washington después de decir que va a seguir con Rafa es clara y mientras tanto también Israel ignora los llamamientos a ese proyecto de resolución del que se abstenía Estados Unidos alto el fuego en la ONU como deja de alguna manera también a Israel bueno Israel Israel tiene un problema y es que no ha decidido todavía si es un estado o no es un estado si es un estado depende su existencia depende de la resolución 181 de Naciones Unidas del 48 y la resolución 181 dice se rompe el mandato palestino en un estado judío un estado palestino y para para Jerusalén queda un estatus de un corpus separatum lo dice en el latín un cuerpo separado bajo administración internacional mientras tanto Netanyahu y otros dicen que no que no que no que ellos vienen del pacto de Abraham es decir yo te daré Caná y todas las tierras de Caná y allí seré tu Dios y claro tienen que decidirse es una cosa u otra porque no es lo mismo pero tiene un peligro la idea de Netanyahu si tú dices mi querido amigo si tú dices que no eres un estado si tú dices que vienes del pacto de Abraham no eres un estado eres una entidad sionista y ¿quién dice eso? los que dicen que los judíos no tienen derecho a tener un estado que eso es una entidad sionista y hay que eliminarla y qué pasa entonces como daño colateral que el país que había surgido para defender a los judíos de la ira incomprensible de los gentiles se convierte en el mayor vehículo de antisemitismo de todo el mundo y en esto estamos y antes de terminar embajador voy a buscar un poco de su confianza ya que le tenemos aquí porque querría hacer un médico de una noticia de última hora sin lugar a dudas porque las elecciones en Turquía las elecciones municipales han ocupado los grandes titulares de esta noche y la última hora llega por parte precisamente de la administración presidencial turca que no es otra que la administración de Recep Tayyip Erdogan que ha rechazado los llamamientos al adelanto electoral a elecciones presidenciales anticipadas insiste la administración de Erdogan que el mandato va a durar hasta 2028 lo acaba de decir el propio asesor de Recep Tayyip Erdogan recordemos que ha sufrido el mayor varapalo en las elecciones municipales en sus 20 años de poder y que ha dado el triunfo al partido de la oposición y que da la mayor visibilidad al alcalde de Estambul es la última hora señalando la administración de Erdogan que va a continuar pese al varapalo sufrido en las urnas anoche en las municipales Erdogan va a seguir al frente del poder hasta 2028 muy rápidamente embajador y discúlpeme no sé qué le ha parecido de alguna manera ese resultado electoral que ha sido un golpe para el partido de Erdogan y qué puede suponer aunque él dice que va a seguir hasta 2028 pues estamos en lo mismo estamos en lo mismo es decir dónde están los grandes hombres duros de dónde viene la intimidad de esta gente que va a cambiar el mundo y que se cisca en las elecciones del campo que dice la ciudad que no lo vimos en el Brexit 70% de los londinenses votaron quedarse quedarse en Europa perdieron porque los otros el campo decía que no Hungría ¿cuál es el apoyo de este señor? pues el apoyo de este señor es el campo evidentemente Polonia ¿dónde se apoyaban los locos aquellos de extrema derecha y liberales que había? que querían no sé reproducir la Europa de los años 30 del campo ¿y dónde va Erdogan? pues ¿dónde pierde Erdogan? en Estambul no es normal no pasa nada no es la primera vez que pierde Estambul lo tiene perdido Erdogan la vez anterior también o sea que no hay que darle demasiadas demasiado cuartos al pergonero estas cosas pues pasan es normal ahora Erdogan tiene una enorme importancia porque es un hombre clave en el tema ucraniano-ruso es un hombre muy importante su intervención es decisiva él pues no sé lo que él diga tiene una enorme importancia por ejemplo ahí se hicieron las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia hasta que las vetó Boris Johnson que yo creo que esto si hubiera un tribunal en el mundo tendría que responder por haber dicho eso porque ya estaba hecho todo Aristóvich y Eranakamián habían llegado a un acuerdo y estaban ahí y llegaron y cuentan ellos que llegaron a abrir una botella de champán y eso fue todo todo eso pasaba en Estambul y Estambul también le ha dado armas a Ucrania pero luego dice que el que tiene razón es Rusia está en una situación entre con un pie en una cosa y un pie en la otra por no hablar de lo que está pasando con los kurdos la presencia en Siria en fin bueno es una máquina de inestabilidad este hombre pero es muy importante es decir que su decisión es una manera diferente y ha sido decisiva la victoria de hacer pues José Antonio Zorrilla embajador de España retirado ha sido un placer una vez más gracias feliz jornada feliz día muchas gracias